Policías de Tlaquepaque fueron alertados de un escalofriante hecho en la colonia Los Puestos. Bajaron el reporte de la camina de radio de que se encontraba en un predio una persona del senso femenino, esta inconsciente al arribo de los compañeros primeros respondientes, efectivamente localizan a la femenina. La mujer de entre 20 y 25 años fue hallada en este predio de la calle Francisco Villa, al cruce con Libertad, vecinos de la zona mencionaron no conocerla. Presenta una lesión en el cráneo, ya sin signos vitales de la persona. Está vestida, no está maniatada, está en el predio únicamente, como le hago mención, se aprecia la lesión en el cráneo, no hay testigos oculares en el mundo. La escena fue resguardada bajo el protocolo de feminicidio. Paulina Limón, Azteca Noticias. La escena fue resguardada bajo el protocolo de feminicidio.